Hola, vamos a comenzar la entrevista con nuestra queridísima inspectora Miss Bernardita, la que todos recordamos por muchos retos, mucha simpatía, muchas veces también tirón de oreja, que nos quitaba las pinturas, etc. Pero la verdad es que para nosotros ha sido súper ansiado poder verla una vez más. ¿Cómo estás Bernardita? Yo estoy muy bien, gracias. Hablemos de sus inicios, ¿cómo partimos en el Icar? En el Icar fue mi primer trabajo, partió mi vida profesional, trabajando con alumnos, y bueno, de Icar están los mejores recuerdos, mis mejores años, y bueno, la muestra de que estén ustedes conmigo, esto significa que mi trabajo no fue malo, creo que estoy muy, no sé, estoy emocionada, de verdad. ¿Recuerda a alguna persona en particular, algún inspector, algún director? Bueno, mis recuerdos en primer lugar son para el señor Ríos, la primera persona que a mí me entrevistó en el colegio para entrar a trabajar fue el señor Michea, es un cariño muy grande que tengo por él, mucho aprecio, porque de todas las personas que él tenía para elegir, él me eligió a mí, entonces eso siempre es imborrable. Don Osvaldo Romo, el dueño, o sea, Romo, fueron personas que me marcaron, cada uno en su estilo, pero ellos me marcaron mucho. Estamos súper conscientes que el señor Michea tomó una buena decisión. ¿Qué anécdota nos puede compartir Bernadina? Bueno, algunas niñas se acordarán, por ejemplo, en una sala una vez que me mandaron, porque gritaban mucho las niñas, y yo fui y resulta que era un ratón, y yo empiezo a hablar todo de que el ratón tenía más miedo que nosotros, y sin yo reconocerle que yo le tengo terror, cuando de repente salió el ratón, ya, y yo, empiezo a hablar, ahí me subo arriba a la mesa, gritaba, decía gravato, tirábamos bolso, ese curso no sé quién era, tiene que acordarse ella. Bueno, me llevé un rato con ese río esa vez también.